Hola a todos, soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Rogue Y bueno, estamos aquí, he ido a comprar armas pero no me ha interesado ninguna Aparte de que costaban bastante cara, bueno, bastante tampoco Que costaba algo carillo Y bueno, vamos a ver las cosillas que nos ofrece esto Por ejemplo, vamos a ver... ¡Eh, eh, eh! Lo ha hecho solo Eso lo ha hecho solo, eh No sé si había que mantener el R1 o no Pero eso lo ha hecho solo Pilla ¿Cómo que...? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué no ha pillado la nota, tío? ¿Por qué no...? ¡Ay, que esto no es Assassin's Creed Unity! ¿Vale? Seguimos por aquí Y para mí, sí señor Ahí no sé lo que me ponía Me ponía... Consigue 10 fragmentos Y no sé qué más me ponía La verdad es que no he llegado a leerlo Porque me interesaba lo que viene siendo Pues la nota, ¿no? La Saloma ¡La Saloma! La Saloma te saluda ¿Qué dices, tío? Vale, ya tenemos la Prosperidad 1, perfecto Y ahora, pues... Ya prácticamente está todo pillado de esta isla Excepto... Bueno, excepto estas dos cositas, ¿no? Eh... Prosperidad Que es muy interesante porque La Prosperidad lo que hace es que nos... Nos da como una bonificación, ¿no? O sea, que nos cuesta las armas menos No sé, o que ganamos más dinero O una cosa así No lo tengo del todo seguro, ¿eh? Pero bueno Por cierto, lo bueno de esta Assassin's Creed Es que podemos darle Lo que he hecho, ¿no? Es R1 Y sin mover el Justin ni nada X Y simplemente hace como un salto Y entonces, pues, se agarra Y así, pues, no me la juego tanto, ¿no? Perfecto Y ya está Empezar misión Vamos a ver qué quiere el tonto este A ver qué quiere el tonto este Que me cae muy mal El Chevalier Pringao Sí, sí, claro Seguro que fue una roca Ciertamente Mis fuentes me indican Que Samuel Smith Ha removido cielo y tierra En busca de respuestas Sobre el funcionamiento de la caja Acaba de volver de Europa ¿Dónde está ahora? Reparando su embarcación Si te das prisa Lo encontrarás Aquí ¿Eh? Oye, oye, oye ¿A qué te meto? Bueno, he hecho que un ingeniero Construya esa arma para tu arco La pistola del maestro Pakel Dispara más balas Que una brigada de artillería Y más rápido Gracias Estupendo Lo que sea Por mis encapuchados Muy bueno, tío Muy bueno Como tú no necesitas camuflarte ¿No? Porque claro Ya en la oscuridad Tan tranquilo ¿No? Pero claro Yo soy rubio Yo soy moreno Y... Vale Guardando Guardando Eso sí Los tiempos de carga Increíblemente Son más cortos Que los de Lunity ¿Eh? Cañón Pucle ¿No? No sé cómo se pronuncia Pues muy bien R2 y X ¿No? Decía R2 ¡Oh! Se me ha ido la olla Perdonad Ah, el tonto ¿Dónde está? Este, el tonto Las tres, tío Un guantazo Vale Cañón Pucle Muy bien Ahora vamos a ver Si no pierdo El objetivo Porque la he liado De una manera increíble La verdad ¿Por qué no iba a estarlo? Tengo un arma nueva Y pronto tendré ocasión De usarla Además Los templarios Suelen estar bien protegidos Ese tal Smith No será una excepción No he tomado la libertad De encargar algunas mejoras Ahora el Morrigan Tiene un espolón Que puede atravesar el hielo Había oído hablar De esa tecnología Pero nunca la vi en acción ¿Qué pasa? ¿Está cerca? Sí Navega por estas aguas Voy a tener la caja De los prejuicios Ahí está El momento perfecto La suerte nunca deja De sonreírte Nos ha visto Vale, ahí está Ahí está Sí, sí Voy, voy, voy Es que ahí ha habido Un gran... Eh, espérate Que se me está yendo Hacia la izquierda El loco Vale 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 Vale, perfecto Ahora ya podemos ir a por Nuestro colega Samuel Smith ¿No? O el barco Se llama así, creo Venga, corre compañero Sí, sí, pero es que la velocidad de trayecto Como que no va ahí Ajá Complicado Complicado, ¿no? O sea, dañarle Lo suyo sería dañarle Y abordarlo Y ya está Pero Si no le podemos disparar Si no le podemos disparar Esto puede ser la demo Del Assassin's Creed Del Assassin's Creed Del Assassin's Creed Rock Que hubo, ¿no? Sí, bueno Navega otra vez Estupendo Si hubiese ido más lento La verdad No sé si hubiese Podido romper Todas estas Placas de hielo Pero no pierdas el tiempo Felicitándote por ello Smith está huyendo Esto lo deberíamos haber Loto, tío Ya, ya Si lo he visto Con tiempo, loco Lo he visto con tiempo Si lo que lo he visto Con tiempo Muere Muere, muere, muere Oh Chaval Venga, venga, venga Al timón Madre mía Esto es nuevo, ¿no? A ver, a ver A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Queréis guerra? Eh, eh Ah, si quieren guerra Eh Nada Tan tranquilo Tan tranquilo Mata A ver ¿El círculo funciona? Perfecto Sí, sí que funciona Vale Uno menos Perfecto Otro A ver El círculo funciona Porque te prometo Que le he dado, ¿eh? Venga Hundir ¿Cómo que hundir? ¿Cómo que hundir? Vale, hundir el barco, ¿no? Muy bien, muy bien Pero A ver tú, compañero Tío, en serio La mecánica Está un poco mal, ¿eh? Vale Aquí tengo una espada Sí, señor Guía Guay Y ahora vamos a ayudar A la tripulación Vale Y me da En serio Ese tío me tiene manía, ¿eh? Porque me ha dado Nota que me cae mal A ver La cámara, tío Lo empujas o algo Ahí está, tío Vale Otro menos Otro menos A ver Yo en serio Perfecto Y Y Perfecto Muy bien ¿Te apartas, tío? No, no se aparta El nota, chaval Bueno Misión cumplida Defender barco ¿Qué hacemos? Reparar O Rescatar El barco enemigo ¿Cómo que rescatar? Vende tabaco En la capitania Hombre, hombre, hombre Por favor ¿Qué me estás contando? Pues del tirón Quiero dinerito Dinerito Y además Casi que consigo mil El barco ya lo Repararé, ¿no? Además El barco Lo suyo sería Repararlo Cuando esté al límite ¿No? Y ahora No está al límite Muy bien Uno menos La defensa Es lo primero Pillar Y pillar Perfecto ¿Eh? Sí, señor Para mí Me gusta Me gusta Me gusta La navegación Vale Pues sí La verdad es que Tenía que haber huido El barquito El barquito Chiquitito Ah, por cierto Aquí ahora vamos a aprovechar Para romper esto Y también romper este otro Ahí está Aquí a la derecha Vemos que no conseguimos nada Pero Aquí a la izquierda Vemos que hemos conseguido Cositas, ¿no? Muy poco Muy poco Eso sí A ver, dale, 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 dale Velocidad de crucero Bien Bueno, se me quita la velocidad de crucero ¿Por qué? Ah, no lo sé Aquí vemos Ocho, vale Ese sí que es grande, ¿no? Madre mía Vale, dale, dale, dale Corre Vale, Fira aquí Muy bien Proa y Bob Proa y Boba, ¿no? No, Proa y Estribor Proa Boba ¿No? Es que Boba me emociona Mía A ver, por aquí se podrá ir, ¿no? Digo yo Digo yo que por aquí es Creo Esto no puede ir un poquito más rápido, ¿no? Sí, sí Oh Que ahora sopla esto Eh, eh, eh ¿Y por dónde era entonces, tío? Corre, 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 corre Madre mía, chaval La que me han hecho Madre mía La que me han hecho Madre mía La que me han hecho Tú, fuera Venga, dale Dale Y saqueamos Saqueamos, saqueamos Perfecto Madre mía, tío ¿Quieres darle? Colega Calentitud Al final Vamos a poderlo Capturar Supongo Venga, hombre Chaval, es que el viento Y además que el barco No va a velocidad De crucero A ver, venga, venga, venga A ver, le he dado a atracar, tío Me cago un panini, chaval Que responde esto mal Ahora Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y vámonos Sí, señor Por una vez Los tardos de cuerda Están equipados Con un letal cuchillo Con gancho Pulsa triángulo Mientras está sobre el blanco Para asesinarlo Estupendo, vale Pulsa triángulo Cuadrado Muy bien, muy bien Muy bien Pues fácil Vale, la cosa es Terranova Terranova era una serie La cual suspendieron Eh... Que bueno El productor Proctor Creo que era Mel Gilson Mel... No, perdón, perdón Se me ha ido la olla Mel Gilson ¿Cómo va a ser? ¿Quién era el productor, tío? El de... El de Jurassic Park Ahora mismo no me acuerdo ¿Por qué he dicho Mel Gilson? Bueno El de Jurassic Park El de Jurassic Park Que no sabes hablar, Pablo Y bueno Simplemente era una pedazo de serie En la cual Pues unos notas Tendrían que huir De una especie De... Bueno De ciudad futurista En la cual estaba el aire Super contaminado Y tenían que ir al... A ver, un momento Un momentito Antes de nada Que quiero ver Cómo mata Con un asesinato Aéreo Perfecto Por favor Bien Vale, bien Es que Por un momento Creía que no me lo iba a cargar ¿Eh? ¿Y eso? ¿Acaso sabes lo que es? ¿La manzanita puede ser? No, no creo Pero yo provengo De Adán y Eva Ahora necesito El manuscrito Para descifrarlo todo A lo mejor Soy el elegido ¿O no? No se sabe Vale Y ahora toca luchar Digo yo Misión completada Con un asesinato Y de... Destruye ¿Cómo? Destruye Es que lo ves Ese es el problema Tío Que no me entero De cuando me ponen Los objetivos Tío Destruye Tres cañoneras Con el cañón Puzzle ¿Cómo que tres cañoneras? ¿Qué son tres cañoneras? Tío Destruye Tres cañoneras Muy bien Tío Es que Me da coraje Aceite Inflamable Ahora puedes arrojar Bla, bla, bla Con L1 X y R1 Muy bien Ah Y han desaparecido Ah Estupendo Genial Bueno Pues nada Aceite inflamable Perfecto Pues 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 Simplemente Tenemos que ir por aquí Y pillar Si es que se puede Que creo yo que no Lo que nos falta Que por aquí no es Bueno Pues vamos a volver por aquí ¿No? Vamos a seguir Por el camino Que esto pues Conduje Eh Nos conducirá A A la cima Supongo Vale Aquí no creo Que haya nada ¿No? No Yo creo que no Llega al pilar Indio Muy bien No, no Tú sube más Por si acaso Ya he visto Que ahí hay algo Pero de momento Ahí está Prefiero Prefiero hacerlo así Muy bien L2 Para concentrarte En el pilar Que es ese Guay Vale Ahí vemos cositas Aquí también Y por ahí Está el cofre Perfecto Pues nada Pillamos esto Bueno Pillamos Nos vamos por aquí Nos vamos por acá Y pillamos Ahora sí Esto Tachán Me da 300 Supuestamente 300 Ya tiene que ser Una fortuna ¿No? ¿O qué? No sé Yo siempre veo Que me deberían dar No sé 500 1000 Y eso No, a 1000 es mucho Pero no sé 500 Deberían ¿No? Pero bueno ¡Uepa! Perfecto Por los pelitos Pero perfecto Venga Seguimos por aquí Seguimos por aquí Supongo Ya que por el otro camino Creo que no es Y ahora Pues nada Tenemos que girar un poco Y seguir subiendo Así que Perfecto Otro cofrecito Por acá Y Y continuamos Por acá Perfecto Eso sí Eso me gustaría Conseguirlo Y de momento Al parecer Parece que no puedo Al menos de momento Ole, ole Eso me encanta ¿Ven? Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Así Totems Indios Muy bien Descifra el código Oculto Que esconden Estos totems Indios Para descubrir Algunos artefactos Alinea todas Las líneas Con la flecha De cada extremo Del pilar Muy bien Como está ahí En el dibujo ¿No? Supongo Muy bien Un tanto extraño Supongo que habrá que moverlo Girarlo Mejor dicho Correcto A ver Espérate Vale A ver A ver A ver Tenemos Esta línea Que está mal Que es así Correcto Y supongo Que esta otra Será Una más Una más Vale Una más Vale 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 Pues ya está Está claro ¿No? Supongo que habrá otra La cual Sea ¿Eh? Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí ¿No? Ahí está Pues ya está Alineado ¡Oh! Mira Hay una figurita ahí Una figurita ahí Vamos a ver ¿Qué es? Parece un medallón O algo así ¿No? Una cruz Un tanto extraña Pero muy extraña Pero bueno Vale Supongo que tendremos Que salir por ahí Y para ello Tendremos Ahí está Exacto Eh Exacto Pero 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 Por aquí No se podrá subir ¿No? Que creo que no Que la verdad Lo dudaba mucho Vale Pues si no se puede Subir por aquí Pues nada Tranquilito Venga Píllalo Ahí está Excepcionalmente Muy bien Ahora Pues nos vamos Por aquí Corre Corre Ah Que me hielo Madre mía Estoy ahí Que me congelo Vamos a ver Si puedo ir por aquí Si Si que puedo Y aquí saldré O termina Oh Aquí hay más Más cositas Interesantes A ver Puedo Perfecto Por aquí Por aquí sigo pudiendo Muy bien Y por aquí Sigo pudiendo Si señor Y ahora Ahí está Correcto Aquí vemos también Dibujitos De estos Mayas De los cuales Están aquí Y vamos a ver Que es esto Eh Y que es lo que nos dice aquí Pinturas Rupestres Muy bien Eh Le he dado a Cele Lo he dejado Ah mira Ahora eh O sea Madre mía Cuanto tiempo Humanidad El espíritu del bien Observó que sus creaciones Obedecían O sea Que sus Que sus creaciones Obedecían Sus órdenes Y eran sabias Les deseo Que vivieran Para siempre En armonía Supongo que Ese será el dios ¿No? Y los notas De abajo Pues serán los humanos Supongo De todas formas Yo creo que no voy a volverlo A leer hasta que tenga Todos ¿No? Porque como esto No va por orden Si es que hay orden Correcto Hay orden Así que bueno El principio será este Luego el principio Y luego ya está ¿No? Hasta llegar abajo del todo Que abajo del todo Pues tenemos El fin Y el futuro Muy bien Pues nada Ya no leeremos más Más pinturas La veremos más Adelante cuando Las tenga todas Tendremos que celebrarlo Bueno Supongo que Que nos seguirá contando todo Cuando ya estemos aquí ¿No? Digo yo la verdad Vale Podemos aparecer aquí Perfecto Viajes rápidos Genial Ah pues mira Lo de viajes rápidos Nos va a servir ahora Porque madre mía Es que hay un viaje Telita Telita la verdad Aunque yo lo iba a tomar Sin más Y tan tranquilo Si si Ya me lo has dicho antes Tío ¿Y el chevalier? ¿Para mí? Me temo que tendremos Que celebrarlo No tengo el cuerpo Para celebraciones Liam Sé que tenemos Que recuperar Estos artefactos Pero a qué precio Samuel Smith Apenas podía sostener Su espada Matarlo ha sido Necesario Pero Pero nada Smith era un hombre peligroso Un templario Y lo que es peor aún Tenía la caja de los precursores Deberías estar orgullosos ahí Quizás Deberíamos partir hacia Alba James Wardrop estará ahí Es el hombre al que Lawrence Washington Entregó el manuscrito Que se goguase Dijo que James Wardrop Erradicó varias tribus En sus tierras ancestrales Sabemos que es responsable De incontables masacres Es uno de los hombres Más despiadados Y retorcidos De las colonias Retuerce la ley A su antojo y beneficio Y cuando la ley No se ajusta A sus ingresos Hace que los recicladores La ajusten Escúchame ese James Wardrop Es un burocrán Y le da igual Lo que sus acciones Supongan para el resto Atlántico Norte Pues perfecto Bueno Sin más nada que decir Decir que Ya Ya cazaremos ballenas Y tal Las jorobadas Que es la que están saltando Creo Así o por lo menos Me da a mi La sensación De que Ese es el aspecto Que tienen Pues nada Vemos esto Es bonito Es bonito Y Vuela Pum Y se murió ¿Te imaginas? Hasta aquí el juego Fin del juego Estaría guapo ¿No? Perfecto Chaval Me gusta el agua Me gusta el agua Así avanzando en la historia Para desbloquear Esta actividad ¿Qué actividad? Me dejan ahí Con la duda Siempre, tío Hola Empezar misión Somos Bueno No sé si debería Haber empezado No, sí, sí Yo creo que sí Uy, le estaba mirando Las tetas, creo En your mommy El hermano pequeño De Lorenz Sí, el mismo Hablando de Lorenz Washington Como lo eliminaste James Wardrop Ha sido ascendido Los recursos De los templarios Están a su disposición ¿Qué pasa con el manuscrito? Desde Nueva York Me confirman Que lo tiene Wardrop También sabemos Que está aquí En el Congreso Bastante protegido Sí Encuentra Wardrop Y también el manuscrito Está lleno de temor Muy vale Estupendo Yo tampoco Supongo, ¿no? Ahí tengo yo Mi rifle Pero el rifle La verdad Ah, bueno Es verdad Que solamente Puedo sacarlo Para Que creía Que también Disparaba Normal Pero no Hola ¿Queréis ser mis amigos? No Bueno, normal A ver Ayuntamiento de Albani A ver si va Porque ya sabéis Lo que tarda esto Ayuntamiento de Albani El primer ayunt... Vale, vale, vale Tranquilita Perfecto 1754 Que casualidad Bueno Porque el 54 Es el doble del 27 Y me diréis ¿Y qué? Ay, nada Tontería Este, ¿qué pasa con este? Nada, ¿no? O tenemos que matarlo ¿Tenemos que robarle o no? Uy, uy, uy Que brinde más independencia A nuestras colonias Los franceses Son una amenaza Cuélate en el congreso Pero ahora mismo El congreso ¿Dónde está? Supongo que habrá que robar a este ¿No? Las colonias deben unirse O no A ver, no puede tener uno ¿Qué? Un discurso conmovedor Maestro Franklin ¿Pero de verdad crees Que Gran Bretaña Concederá la autonomía A las colonias? No les queda otra Maestro Johnson Conoces la distancia De esta frontera Mejor que nadie Sí Pero, bueno Dejemos la política Quería darte las gracias Por tu investigación No hay de qué No hay de qué Deduje que la caja Era algo extraordinario Con sólo echarle un vistazo Del antiguo Egipto Decís Bueno Como comenté en la carta Estoy listo para Electrificarla Perfecto Entregaremos la caja Cuando debes En cuanto al manuscrito Capitán Lo siento, señor El maestro Wardrop Se negó a entregarlo Los riesgos eran muy altos ¿Los riesgos? Ah Lo lamento Tendrás la caja Y el manuscrito Tan pronto como sea posible Patético esposo Descartado Corre a Fort Frederick Y dile al maestro Wardrop Que suelte el manuscrito De inmediato O le arrancaré La caballera Madre mía Está cagadito El guardián Dirá ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno Va a perseguirlo O asesinarlo Vale Aquí me dice Que lo mate con algo Porque solamente Dice asesinar Mata al mensajero Perfecto Pues yo lo mato Ya está Venga Pilla Compañero Y tú también Y vosotros ¿También queréis pillar? Eh ¿Tú a dónde ibas? Compañero ¿Tú a dónde ibas? ¿Tú a dónde ibas? Perfecto Ya está Todos contentos No Esto parece que no están contentos Pero Tranquilo Ahora sí que está contento Toma Chaval Muy bien Muy bien Encuentra a James Wardro Como se llame El nota El nota debería estar Por aquí Ah Mira Podemos robarle Pero paso Vale Hay uno Que está ahí Llorando Por sus hermanos Muertos Vale Por ahí sí Por aquí también Vale Si es que Verdad Los caminos Ya están Bastante bien Por cierto Hay conejos Por lo tanto Hay que aprovechar Este lugar Porque los conejos Nos servirán Para Fabricar Pues cosillas ¿No? ¿Eh? ¿Eh? La hora Tío Así que bien Aviso Pin pan Estupendo Que nos avisen Que nos avisen Chaval Que van a flipar Guapa Chaval Madre mía Ahí no ha llegado Ha llegado De milagro Vale Vámonos por aquí Porque hay un nota Que va a pillar Buah Chaval Por los pelos Madre mía Por los pelillos Desafío Completado Otro desafío Más Completado Muy bien Y vamos A asignarlo Ya No Me cago En todo Tío Me cago En todo Nada Pero te quieres En serio Eres inútil Tío Nada Que no puede No puede subir No puede subir Inútil No lo siguiente Madre mía Nada Tío Inútil No lo siguiente Lo que yo digo Recorta Me cago En panini Tío En serio En serio Tío Vale Pues estamos aquí De nuevo Digo de nuevo Porque Bueno He fracasado La misión Ha fracasado Porque Mi guardia Es inútil La verdad Vale Ahora Supongo que sí Venga Muerto A cagar Cinemática Así Así Insensato La tendrás Cuando los franceses Saboten estas Contenciosas Colonias A estas Colonias Les iría mejor Si los templarios No estuvieran Manejando Los hilos Construimos El orden Desde el caos Si todo Está permitido Nadie Está a salvo Lo de todo Esto Permitido Es por Los asesinos También cita El credo Para sacar Provecho Pero si está muerto ¿Para qué le dicen Nada? Estás hablando Con un muerto Vale Y tenemos que luchar Contra alguien Parece que sí Así que Venga Voyamos Poma Tú pilla ¿No? ¿No pillas? No, no pilla No A ver Si te estoy atacando A ti ¿Queréis respetar El turno? Por favor No me seas ansioso Tío A ver Relájate Relájate un poco Porque te veo estresado Ha muerto Vale Se me pone aquí La musiquita guapa Y Hay que conseguir Cosas por aquí ¿O no? Es lo que yo no sé Sí Aquí parece que hay Algo interesante Por lo tanto Vamos a Tranquilo Que no se me escapa Vale De todas formas Si voy a intentar Hacer lo de la mejora Mira Fíjate Justamente ahora Inmortal Esto que es Este truco Activa el modo Invulnerable Chai y el Morrigan No sufren ningún daño Una vez ¿Cómo? Porque esto tiene trucos Tío Ah Pero no se podrá guardar El progreso del juego Perfecto Pero espérate Yo no entiendo esto Porque si Te pones este truco Puedes ganar Mucho dinero Luego quitártelo Y ya está ¿No? Este truco Proporciona munición Inimitada Polvoradeada Cuando se activa El truco No es necesario Cargar armas Pues muy bien Tío Taberna Golpea los matones Para desbloquear Tabernas Pues venga Vamos Vamos a ello Esto es lo mismo Que en el Que en el Assassin's Creed Anterior ¿No? Que en el Assassin's Creed Black flag Black Black flag Que lo único Que tenemos que hacer Es acercarnos Y empezar a una pelea ¿Eh? Pero, pero, pero Bueno ¿Cómo? Venga A pillar A pillar He dicho que a pillar Y es A pillar Perfecto Pues ya está ¿Lo veis? Y así Pues desbloqueamos La taberna ¿Qué nos dan? Pues no tengo ninguna idea Pero La hemos desbloqueado Y bueno Por fin Llegamos al barco Madre mía Que caminata Que me he hecho Y ahora habría que ir Hacia esa zona Sleepy Hollow Eso es una película Eso es una película ¿No? ¿No? Ajá Vamos a ver Donde está la ubicación A la cual tenemos Que llegar Que está aquí Sí Mira a ver Si este Franklin Sabe cómo funciona La maldita caja Y quédate a su lado Y hasta donde sabemos El hombre no sabe nada Sobre templarios O asesinos Aparentemente Una tarea simple Para un simple Fue muy bien Wow Ahí hemos visto Un barco De nivel 23 Vamos a ir para allá Porque ese barco Tiene pinta De tener cosas Interesantes La verdad Fijaos Wow No tiene nada Pero ahora Sigue sin tener nada A ver Voy a ir para allá A ver si puedo No sé Conseguir algo No tengo ni idea Oh Me pone un tiempo De un minuto Para conseguir Todo lo posible Como esto Que la verdad Es porquería Pero bueno Vamos a ver Por aquí hay más cosas Espérate A ver si interactúo Con ellas Perfecto Tabaco Muy bien Por aquí Más cositas Genial Y Más cositas Por aquí Ahí está Fenomenal Pues nada Una vez hecho esto Pues ahora sí Nos tenemos que largar Porque si no Va todo a explotar Así que venga Al agua pato Y alargarnos de aquí Con rapidez ¿No? Vale Venga 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 No No Que lo has hecho mal Pablo Corre Corre Un cañón Te impide el paso Bueno No pasa nada Pablo Vale Venga 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 Chavalote Vale Pues ya está Ahora esto explotará Vamos a alejarnos Lo máximo posible O no Aunque también Podríamos haber salido Por el otro lado ¿No? Digo yo Que soy también Un poco torpe Pero bueno No ha caído Vale Pues Creo que ya estamos aquí Y aquí Y aquí Ahora sí Lo vamos a dejar Porque creo que Se va a hacer Un poco largo ¿No? La verdad Así que nada Nos bajamos Direct Bueno O nos bajamos O nos tiramos Mejor dicho ¿No? Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Al lado Que estamos muy cerquita En esta nueva Misióncita Y nada Finalmente Espero que os haya gustado Como siempre Habré hecho unos cuantos Cortes Para que simplemente Pues No se os haga tan largo Y nada más Hasta más ver Ah 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 Me estoy quedando Sin vos ya Hasta más ver Adiós Sin vos Me estoy quedando Sin vos Adiós Adiós Adiós